Hola, bienvenidos. Esto es De Camino, programa 544. Nuestra vertiente 5 es la que tiene que ver con preguntas y respuestas, y es aquí donde hay mayor variedad de contenido, indudablemente. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de un tema que puede parecer trivial o secundario, quizás lo es, pero que también tiene ramificaciones interesantes. Estoy hablando del uso del velo o mantilla que algunas mujeres portan cuando participan de la liturgia, y especialmente de la Eucaristía. Repito, puede parecer algo secundario, quizás en un sentido lo es, pero también denota algunas cosas interesantes que vamos a ver en este programa. Así que, muy bienvenidos, estamos De Camino. Desde Colombia nos llega esta pregunta sobre el uso del velo para las mujeres. Debemos recordar, ante todo, que este aditamento o esta pieza de vestuario tiene sus orígenes en el pueblo mismo de Israel, el pueblo de la Biblia. Era un elemento que expresaba sumisión a Dios y también respeto. Seguramente hemos visto en películas que presentan aquellos tiempos bíblicos en que hombres y mujeres utilizan esa manta en su oración. ¿Qué quería decir en primer lugar? Pues partamos de ese punto. El primer propósito que tiene lo que se pone sobre la cabeza es la sumisión a Dios y el respeto. Recordamos, por ejemplo, que los varones dentro del pueblo judío, y esto se conserva hasta nuestros días, utilizan sobre la cabeza una pequeña superficie circular muy parecida al solideo de los obispos, pero de color negro, que se conoce con el nombre de kippa. Y el sentido de esa kippa en los varones es exactamente esto. Es decir, Dios está por encima de mí. Dios está por encima de mis proyectos y de mis pensamientos. Observemos que dentro de la liturgia se suele utilizar un velo para indicar una presencia especial. Es como señalar lo que merece una veneración, lo que merece un respeto. Por ejemplo, el uso del velo para cubrir el cáliz, o el uso de una tela para indicar la presencia del Señor en el sagrario. Esos elementos lo que están indicando es precisamente que hay algo especial. Incluso desde el punto de vista de nuestras costumbres sociales, cuando vamos a dar algo especial, lo cubrimos. Por eso, los regalos siempre tienen, por ejemplo, un adorno, lo que decimos un moño, ¿cierto? Y tienen un envuelto, hay un papel que envuelve ese regalo, indicando de esa manera aquí hay algo especial. De tal manera que esto que se cubre, pues está indicando una presencia particular, está explicando o expresando un don, un misterio, un regalo. El cubrirse, particularmente el cubrirse la mujer, pues va en ese mismo sentido. Hay un misterio, un misterio vital, hay un misterio de gracia, hay un misterio de fecundidad, que está particularmente en la mujer. Así, por ejemplo, Moisés, según se nos cuenta en el Antiguo Testamento, después de orar, se cubría con un velo. Ese velo tenía el papel de recordar a los israelitas que él estaba en contacto con Dios, esa proximidad de Moisés con Dios, pues quedaba clara a partir a partir del uso de ese velo. En muchos lugares, la presencia de algo velado está indicando también lo que es valioso. Así, por ejemplo, cuando una persona llega a nuestra casa, pues, si se trata de un amigo, seguramente le damos unos espacios que son visibles, pero usualmente nosotros no llevamos a las personas, incluso si tienen mucha confianza, no las llevamos hasta el último rincón de nuestra casa, sino que lo que es más íntimo, lo que es más propio, lo que en cierto sentido es más nuestro y más valioso, queda por fuera de la visión de los visitantes. Es decir, se está hablando de algo que es valioso, de algo que es precioso. Otra función que cumple el velo y en este sentido es bastante interesante, es que el velo nos ayuda al recogimiento, tanto al recogimiento de la persona que lo porta, en este caso la mujer, como también el recogimiento de las otras personas. No cabe duda de que para muchas mujeres su cabello es un elemento de atracción, un elemento estético, un elemento bello que cumple una función de atracción. Entonces, como decía alguien muy hermosamente, a través de esta, a través de este signo de cubrirse con el velo, lo que se quiere también es indicar que mi gloria queda oculta, mi gloria queda oculta, la gloria de la mujer pues es su belleza, su esplendor, lo atractiva que ella es, mi gloria queda oculta, ojo a este pensamiento tan hermoso, para que solo brille la gloria de Dios. Es un mensaje muy bello, un mensaje que evita distracciones tanto de la propia mujer como de las personas que la rodean, pero ya esto nos está indicando algo muy importante y es que cuanto más sencillo sea ese velo, cuanto más discreto sea ese velo, cuanto más común sea ese velo, mejor cumple su función, mejor función. Una mantilla elaborada, costosísima, de un material muy fino, pues claramente no va a cumplir con esta función de que brille la gloria divina. El auténtico sentido del velo que es cubrir lo que es valioso, lo que es precioso y al mismo tiempo darle la gloria a Dios se pierde a menos que el velo tenga precisamente estas características que sea sencillo, que sea discreto, que sea común. de modo que la atención se dirija de un modo espontáneo hacia aquella celebración que se está teniendo. Lamentablemente estos criterios no siempre se siguen y aunque el propósito del velo o de la mantilla es evitar la vanidad, es posible que la misma mantilla se convierta en un objeto de vanidad, en algo que es tan fino, en algo que es tan vistoso, en algo que es tan elaborado, que finalmente lo que hace es producir la atención de otros hombres y mujeres, seguramente de los hombres por lo adornada y hermosa que queda la mujer, seguramente de las mujeres pues por una combinación de admiración o incluso tal vez de una cierta envidia, entonces se pierde, se pierde el sentido de lo que es verdaderamente el velo. en esta misma dirección debemos tener también cuidado con otro elemento y es que el uso del velo puede convertir a la mujer que lo utiliza como en una especie de élite. ¿Qué queremos decir con esto? Pues como no es tan frecuente en nuestra época que se utilice este velo, entonces cuando un grupo pequeño de personas empiezan a utilizarlo y empiezan como a cultivar ese espíritu llamémoslo así de grupo ese espíritu de de nosotras entre nosotras nos apoyamos nosotras somos las piadosas nosotras somos las verdaderamente devotas nosotras somos las que que si vivimos la liturgia entonces se va formando este espíritu de élite y ese espíritu de élite muy fácilmente conecta con aquello que Cristo tanto critica en el evangelio y es como ese estilo de lo que podemos llamar una especie de fariseísmo es decir se le da tanta importancia a este elemento externo que se mira incluso con desdén se mira como con desprecio a las mujeres que no utilicen este elemento entonces nosotras las que si utilizamos la mantilla somos las verdaderamente piadosas las verdaderamente católicas y las demás mujeres pues parece que no son igualmente creyentes o igualmente practicantes este este espíritu este espíritu de élite pues realmente va en contra de la función del velo antes decíamos en el velo debe primar lo común si se va a utilizar que sea algo tan común algo tan sencillo algo tan discreto que casi se utilice como una disculpa como una ayuda para el propio recogimiento debería ser una señal de humildad como diciendo yo necesito este elemento a mí me ayuda este elemento y no más lo que debemos terminar diciendo es que la espiritualidad es decir el sentido profundo la actitud del corazón a la que llama el buen uso del velo es para todos para hombres y mujeres que tomemos siempre conciencia de lo que significa estar en presencia de Dios que tomemos siempre conciencia de lo que significa participar de la liturgia que tomemos siempre conciencia de que toda la gloria es solamente para Dios si vivimos esto yo creo que estamos viviendo lo más hermoso lo más significativo de la mantilla o del velo uno se da cuenta que lo fundamental en todo esto es la intención el corazón aquello que llevamos dentro por supuesto nuestra fe también es externa también se expresa externamente pero indudablemente lo más importante es lo que está sucediendo en tu corazón la actitud la intención el por qué de aquello que de aquello que haces o de aquello que dejas de hacer siempre bienvenidos estamos de camino estos son bocados de conocimiento para que tu fe no se muera de hambre de aquello que dejas de hacer